Música De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme conmigo No, no hay dos, si yo no toco ahí Por atrás, por atrás Por favor De un tiempo lejano, esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a...